Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 19.33 minutos en Vorterix Bahía 99.1 o Vorterix Bahía.com que nos escuchan y nos ven y para aquellos que nos están viendo pueden ver que se sumó gente a la mesa se fue Fabrina y entraron Claudio y Gonzalo del Museo del Deporte ¿Cómo andan chicos? Muy bien Muy bien, gracias por la invitación No, por favor, hacía rato que estábamos ahí por invitarnos pero siempre la agenda no, no sé, nos iban llevando por otros museos y hoy finalmente están acá con el Museo del Deporte el museo más nuevito de todos los museos de Bahía que tiene 5 años hablábamos hace el 8 de octubre festeja los 5 años Los 5 años Se inició Ah, sí, dale Se inició allá por el 2011 en lo que era la sala de espera de mujeres de la Estación Sud Claro Y bueno, fue una iniciativa o una idea y una propuesta hecha por Atilio Fred y bueno, comenzó de a poquito se empezó tuvo mucho tiempo cerrado Tal cual Sí, sí Pero se fue armando siempre la colección a partir, bueno de esa primer que habrá sido ¿Qué fue? El primer objeto ahora sí venía de la mano de Fred una camiseta de básquet Y las camisetas Bueno, lo de él Tal cual Muchas camisetas de él de compañeros de equipo de las selecciones de Bahía como de Cortondo de Lizazo Claro Fred jugó siempre en Olimpo ¿Verdad? Fred inició su carrera en Independiente Ah, mirá En el club Independiente Y después Y después pasó Después ganó algo que no sé si se habrá repetido pero ganó en tercera salió campeón en tercera en segunda y en primera Hizo las las tres escanas Y después Casi como yo Yo en Barracas salimos últimos en tercera en primera en todos salíamos últimos No le ganábamos a nadie Seguimos siempre Siempre Después vendrá nuestro columnista Marinetti que también sabe del tema porque jugaba en el bosque Pero bueno No, pero bien Bien Qué bueno Y además se trató de recuperar muchos objetos de deportistas que que los cedían familiares Y bueno era en realidad era muy emotivo cuando 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 Lito iba a hacer ese tipo de de recolección de los objetos Se caminó mucho y se anduvo mucho por ahí Y después por suerte en el 2014 se decide el traslado al lugar donde estamos hoy Donde están ahora Drago 45 Cerquita de acá de la radio en la radio estamos en Moreno 62 estamos muy cerca Bueno Céntrico con la peatonal ahí está el Museo del Deporte Ya que estamos con un horario amplio encima también Sí De 9 de la mañana a 18 horas Sí, también creíamos que era necesario justamente porque está en el centro Y mayormente es como un lugar de mucho paso Sí De gente local y de gente que viene de afuera Creíamos que era necesario que esté mucho tiempo abierto Por la diferencia de las zonas que pasan incluido sábado y domingo Excepto de los feriados se trabaja todos los días Todos los días Claro Incluido sábado y domingo Qué bueno Una aclaración Sí, dale Porque por ahí a veces la gente se confunde Como somos el Museo del Deporte piensa que pertenecemos a la a la Secretaría o Subsecretaría Ah, de Deporte Mira, no Y nosotros dependemos del Instituto Cultural Exacto, claro Como todos los museos de Bahía de los que hablamos nosotros Claro Sí, sí No, no, está muy bien No, estaba pensando Estamos en Bueno, está terminando los Juegos Olímpicos Y pensaba que lo estuvimos un poco diciendo en las redes y lo anticipamos el programa anterior y demás Uno de los No sé si después nos vamos a meter con cuál es el objeto más más raro más preciado Pero imagino que uno de esos debe ser la medalla del 2004 de los Juegos Olímpicos de Pepe Sánchez De Beijing Exacto No De Atenas De Atenas Aquí en 2004 Esa debe ser una medalla que debe llevar a la atracción de la gente de los visitantes al museo Eso debe llamar mucho la atención Y en estos momentos más Sí Para tener esa medalla este espacio se tuvo que acondicionar también para contenerla Bueno, por supuesto Con medidas de seguridad con cámaras Así que bueno Por eso y la generosidad de Pepe de llevarla y compartirla con los bahienses que eso tiene que ver con esto que él lo hace parte del patrimonio de la ciudad al estar en el museo Hay mucha gente que piensa que es réplica ¿En serio? Sí, hay mucha gente que piensa que es una réplica que no es del material que verdaderamente es Que no es de oro Que no es de oro que en realidad es un porcentaje muy bajo de oro Sí 1,34 creo que es el porcentaje de oro después luego plata y bronce Claro Pero es un detalle que la gente por ahí pasa y dice Copia, ¿no? No, no, no Es la real Y la otra pregunta siguiente es ¿Cómo la dio? Claro Primero que está a préstamo El museo no es dueño Está bien, claro Hay objetos que usan a préstamo otros que usan a donación Ese es a préstamo Ese es a préstamo al resguardo ahora del museo Sabemos que Pepe dice igualmente los comentarios dicen yo ya la gané ya la tengo conmigo adentro dice Pepe más allá de su generosidad de prestarle al museo para que la gente la pueda ver Bueno, pero eso pasa mucho en el mundo del arte la geoconda en el Louvre mucha gente dice que no es la verdadera que es una réplica que la otra está para ser preservada y lejos en cámaras acondicionadas de temperatura humedad iluminación para que no se estropee Pero bueno eso va a pasar siempre Y el tema de la seguridad claro, es un tema porque qué costo y de paso nos vamos metiendo en lo reciente en lo que pasó ayer qué costo puede tener esa medalla No tiene Es invaluable Y vos los ves hoy estamos viendo a los atletas los sacrificios que hicieron de por vida para poder lograrla Entonces es es increíble el valor que puede llegar a tener eso para ese deportista Que ayer a ver que ayer quedando eliminado Argentina contra Estados Unidos y que se retirase Manu Ginóbili ahí volvía el tema de la medalla no solo la medalla obviamente son todos estos años que nos que nos dieron todos estos jugadores todos pero muchos los vallenses el gesto que en algún lado lo leía también el gesto de la oveja de faltando cuatro o cinco minutos mandó a los cuatro a la cancha muy fuerte súper para todo argentino creo y más para un vallense ni hablar por eso era lo que estábamos planteando hace un rato Bahía tiene mucha presencia en la historia del básquet que recién nos acordábamos de Fred Cabrera de Lizazo y que por ahí ellos no tuvieron esa posibilidad de participar de Juegos Olímpicos claro y que esta generación haya dado tanto y que esta generación de Pepe de de Montequia y de Manu los reconozcan y sepan de que ellos fueron gracias a esos tres gracias a ellos la continuidad claro este y a mí bueno lo que pasó ayer fue increíble todos los portales que NBA los salude a Manu que que se lo considere el jugador más este importante de la historia de FIBA este eso es es tremendo para nosotros y esas son las esas son las cosas que nosotros en el museo que te decía nosotros vamos a ir este ayer estábamos como bajando toda esa para guardarla para trabajarla en el museo porque esto tiene que quedar ahí claro para trabajar también con las historias de lo que está pasando de lo que decías vos fue desde Fred Cabrera de Lizazo el loco Montenegro Spill en el medio y se me debe estar escapando algún otro valiense seguro bueno Pagiano justamente quien es quien le hace el reconocimiento el técnico hace el reconocimiento de enviar los cuatro claro quien es el técnico es un valiense de Villamite en realidad de Villamite claro no perdón el lo pone siempre en el medio otro otro más para la ciudad otro claro un técnico maravilloso tal cual no no es que es que es eso no 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 es menor y no es menor el reconocimiento al Manu es como atípico no cualquier deportista que se retira y ese reconocimiento de los pares de la prensa de los espectadores fue unánime en realidad no había no había hasta la imagen del tipo que le pusimos en la página del museo el tipo que le lleva la pelota el tipo que le da el regalo a la pelota del último partido que jugó el reconocimiento del entrenador de Estados Unidos que no es cualquier entrenador que no es cualquier entrenador tal cual todos los los rivales los jugadores norteamericanos saludándolo y reconociéndolo eso es muy fuerte a mi bueno obviamente me llena de orgullo y me emocionan por supuesto yo creo que éramos varios los emocionados claro y esas son las cosas que pasan que se yo en el museo suele pasarnos que a veces nos visita gente y uno a través de una foto o a través de un montaje de alguna fotografía de por ejemplo me ha pasado con 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 el equipo del B Carvarela o sea fue muy fuerte era una selección de la Liga del Sur que había ganado en el año 61 un torneo argentino es salir campeón argentino de selecciones del interior y este y había un vino una persona que nos visitó del año hacía 40 50 años que no estaba en Bahía si 40 se acordaba él era muy chiquitito cuando vio esos equipos había ido con su papá y en verdad entre lágrimas nombraba cada uno de los jugadores pero eso era un poco lo que él había vivido con su papá el hecho de ir a la cancha ver a la gente y comentar con sus amigos ellos querían ser esos jugadores sus ídolos eran de acá de Bahía entonces esas son las cosas que pasan y me parece que el día de mañana les va a pasar a mucha gente con esta historia pero sin duda nos pasó también con Ángel Capa que estuvo hace poco un mes 20 días estamos una mañana y entra Ángel que él está viviendo en España él tenía unos días en Bahía y se tomó el tiempo de venir al museo y particularmente recorrió todo el museo foto por foto la historia que bárbaro y nos decía que era el que si bien él es obviamente nos relacionamos con el fútbol era amante del básquet y a la generación a los monstruos los seguía los veía y los iba a ver y también se emocionó mucho y estaba muy contento con el trabajo que tiene el museo y que él pudo observar porque esa gente que yo me he olvidado de los deportistas que tenía Bahía y que los recuerdo acá así que claro que bueno que fue al museo también podría haber venido a Bahía sin pasar por el museo tranquilamente y hay cosas también eso está bueno pero es de Villamitre también otro más bueno ahí se va yendo Madonna en esta selección musical que realiza siempre Cunha Marinetti para este programa hoy fantástica como de costumbre seguimos con los chicos con Claudio con Gonzalo del Museo del Deporte y mientras estábamos en la pausa pensaba en qué otros objetos qué objetos para ustedes son así más de más no sé raros no sé cómo llamarlos hablamos de la medalla y otro objeto que digan o porque es muy viejo o porque es significativo de alguien de un deportista X o porque fue un torneo vaya o no saber qué creo que yo yo estoy desde febrero y todavía estoy aprendiendo y viendo y observando algunas cuestiones y lo que yo veo de la gente es que tiene que ver mucho la generación la generación que antes entra y va las imágenes en blanco enero que tenemos de Cabrera de Fruet que mayormente son gigantografías son fotos alguna camiseta en particular o algún objeto y ya los más chicos se van a las camisetas de fútbol o a la pelota o a las cosas que pueden tocar como que hay una diferencia entre las distintas personas que van entrando yo me acuerdo de chico de ir a nadar al club Olimpo de ver siempre en la entrada a la recepción la foto de Fruet y de Lizazo que estaba en el fondo de la secretaría o la administración ahí entrando esa foto era tremenda esa foto es de él de qué torno de un ese fue un campeonato provincial provincial una final contra la la plata y se jugó en el club altense de punta alta mira claro en realidad estaba ganando Bahía por mucho supongamos por 30 puntos más o menos lo llevaban re bien pero me cuenta Lito que que era una como una noche negra de de Lizazo no podía invocar y no no la daba entonces cuando cuando hace un doble de Lizazo Lito se lo va a gritar entonces me da esta impresión de que los tipos no solamente te querían ganar por 30 sino que si era por 100 también también bueno y este es el espíritu competitivo que tienen estos que son distintos como Manu como Pepe como Montequia y como los monstruos estos si te podían y la cuestión no era dejarte en ridículo sino ganar seguir compitiendo hasta hasta el último segundo tal cual esa es que bueno mirá yo esa foto bueno es que está bueno la historia detrás de los objetos o de las imágenes porque yo me imagino esa foto y es que ganaron porque entró la última pelota en el último momento o algo así que iban ganando y también con esas fotos que después esa foto fue muy emblemática y salió en el gráfico claro nosotros tenemos el fotógrafo que la tomó que es de Bahía que era de la nueva provincia que se llama Omar Morán claro es de Villamitre por supuesto y bueno y Omar relata esa fue la que le sacó a los tres que después esa foto ya es como que la sabemos de memoria fue el cabre de Lizazo tal cual el que lo dice desordenado o no es de Bahía tal cual o más o menos no tiene mucha afinidad con el deporte pero hay la foto del retiro de Beto también Omar entonces bueno una vez allá en la estación cuando estábamos lo invitamos a Omar invitamos a Alito y invitamos a Lizazo para que hablen de esa fotografía y de él que las había tomado y viene que confunde porque es Fred con la camiseta de Cabrera en el retiro de Fred y la gente entra y dice tiene la 14 no pero no usaba la 14 te dicen que está mal y no y le explicaría que es la del retiro no no un poquito más cerca nada más para escucharnos bien claro básquet bahía es la es la capital del básquet aunque algunos de afuera lo ponen en duda algún cordobés lo quiere poner en duda no hay manera es y será es muy gracioso eso por parte de los cordobeses tal cual son graciosos los cordobeses y lo hacen en esto también bueno tenemos el lo hemos pasado hoy no lo tenemos preparado del cabernario que hizo el tema bahía olele sobre todo esto claro ya lo vamos a volver a pasar lo vamos a buscar y lo pasaremos pero que más tiene el museo del deporte tienen tiene natación perdón perdón me voy me voy a unos días para atrás vacaciones de invierno que estuvieron hiperactivos no activos hasta las manos hasta las manos hasta las manos ustedes me imagino y hasta las manos el museo de gente porque lo veíamos en las fotos que iban publicando día a día y por ahí pasó de todo que está o sea que está buenísimo arquería que Teo nuestro manejador de redes en estos momentos después de fue y y se quiso notar hacer arquería porque le encantó lo que pudo ver no sé si hizo algo después lo vamos a preguntar era la intención claro era la intención está buenísimo arquería judo tenis de mesa tenis de mesa ajedrez ajedrez proyectamos película pelis que tiene que ver con el deporte fue metegol metegol y después algo de plástica algo de plástica también para los chicos un taller de plástica para que los chicos empiecen a dibujar los colores de las camisetas de los clubes que ellos quieren está bárbaro y trabajar actividades que no eran muy tradicionales tampoco judo una propuesta atractiva la intención que planteamos con Claudio cuando pensamos las vacaciones fue esa primero que sean deportes que se pueden hacer en lugar cerrado y después que sean disciplinas que no son las que habitualmente un arco para que pateen y un arito y tiras al arro y pensamos que también las instituciones que se dedican a disciplinas que no son las tradicionales tengan un espacio en el museo que además tienen cosas en el museo claro porque han ganado cosas importantes también nos parecía que tenían que tener un espacio y lo lo supimos trabajar con ellos que se brindaron mucho tiempo muchas horas todos los días y la gente encontró un lugar cómodo en el centro espacioso y que rotaban los chicos porque no es que había una sola cosa hacían ajedrez se aburrían iban a tirar un arco y todo bueno y otra cosa que veía que mientras los chicos se entretenían los padres aprovechaban a recorrer la muestra dos por uno y había abuelos que era muy difícil sostenerlo al nieto para explicarle quién era cada uno que el nieto lo que quería era jugar ir a tirar la flecha y se quedaba entonces él solo recorriendo el museo y bueno y esas cosas pasaban y bueno a nosotros nos encantaba porque por tal cual está bonito porque es el objetivo hipnotizado de recordar las cosas como también es maravillosa la imagen del papá o el abuelo jugando al ajedrez que se dio mucho con el nieto con el hijo que a veces hasta eso a veces lo perdemos en el día a día de que podamos compartir con nuestros hijos quien tiene un momento creo que también fue un lugar de encuentro entre las familias actividades para compartir no solo actividades para los chicos en el museo pasan cosas increíbles y en las vacaciones bueno a ustedes también también pasan cosas increíbles durante las vacaciones nosotros teníamos tenis de mesa se había jugado el día el fin de el campeonato argentino de tenis de mesa en Bahía Blanca entonces viene una familia que supuestamente era de afuera y habían visto habían ido a turismo el turismo le habían dicho que era el museo del deporte lo recorren que se yo entonces dicen que si hoy había tenis de mesa era una un matrimonio con dos chicos uno ya adolescente y el otro tendría 12 años y entonces y que les gusta ir al tenis de mesa vuelvan a la tarde le ofrecemos que iban a empezar a estar las actividades que se hicieron entonces cuando estábamos armando ahí quien jugaba con quien y todo ese tipo de cosas antes que vinieran los profesores de tenis de mesa los chicos no esperaban a los profesores querían jugar querían jugar libre ya entonces viene este chiquito con su mochile y dice yo quería jugar que se yo puedo profe sí entonces pero no tenemos unas paletas que nos faltaban que traían los profesores claro y dice no yo tengo resulta que el chico había sido campeón argentino el día anterior de Formosa de Formosa 12 años la familia 400 personas vinieron para ese campeonato claro muy grande y ellos por el tema del traslado de las combinaciones con el avión y todo eso se quedaron un día más y este bueno el hermano había salido su campeón argentino y él campeón argentino con 12 años entonces se armó una exhibición la gente los disfrutó jugar de una manera extraordinaria y el chico estaba contento no se quería ir y este bueno y esto de proponer el juego y que él se interactúe con otros chicos que los otros se sentían recontra contentos porque jugaban con el campeón argentino todo claro son difícil son difícil no fantástico que bueno dale ahí también tenemos cosas por ejemplo de Simón que fue atleta bahiense que participó en los Juegos Olímpicos de Atenas no perdón de en el 2000 en el 2000 junto a Gustavo Guirre los dos terminaron quintos en sus respectivas carreras me parece que es algo destacable está la ropa de Simón utilizada en ese en ese juego olímpico están esas zapatillas que se utilizó Bahía tiene esa particularidad todos los deportes están si no podemos decir Perla Muñoz claro te iba a preguntar por Perla porque es juego paralímpico claro hay cosas de Perla de Beijing tenemos los diplomas las medallas hay medallas y hay la indumentaria que utilizó en ese juego olímpico que también tiene un valor espectacular para cualquier huallense y si y tenemos deportes que no se practican casi en ningún otro lugar del mundo de como el ay se me fue el nombre Gustavo en la de el 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 ahí está no me salía los los el 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 en el litoral hay y hay en Buenos Aires es más hay hoy tenemos dos santafesinos mirá acá corriendo dos hermanos hermanos colinos que están trabajando siempre con la gente saldamando digo saldamando es sinónimo de millet y vienen de santa fe a correr ahora el invernal vienen cada veinte veinticinco días que se corren pero el verano vienen todos los viernes salen el jueves llegan acá el jueves de noche volvieron a la mañana corren y se van y eso para los que van vivimos ahí también somos capitán más allá de que hay en otras actividades claro sin duda por el nivel por el estadio por la organización mucha gente va muchísima muchísima tanto el millet como el speedway bueno sí el speedway lo que tiene más es que es mucho más zonal mayormente los periodos son de la zona de Casares de Deró de Bolívar yo me acuerdo cuando era chico que venía yo no era muy fanático y la memoria ahí me traiciona pero venía de distintos países de Europa y siguen viniendo tenemos 5 o 6 extranjeros que viven todos los años de diferentes niveles capaz que no son del nivel 1 pero son del nivel 2 en Europa y se arma esa pica entre el argentino está buenísimo y no es entre ellos que en realidad la generamos nosotros el público claro tal cual y hay gente que se ha quedado a vivir también hace poco el año pasado salió una nota de un chico que hasta abrió creo que un bar en Punta Alto una cosa así un correo de speedway Juliano Franchetti italiano hace muchos años que viene todos los años no sé si está viviendo ahora acá pero sí se sede el boliche pero sí sí ellos vienen pero campeones del mundo estuvieron en la década del 70 en los 80 vinieron campeones del mundo que bárbaro Marzotto y Gringo es un reconocido también piloto y bueno ellos siguen ellos vienen acá como de pretemporada como ellos corren todo el año en el verano nuestro es el invierno ellos no pueden correr no pueden correr corren acá vienen a correr pero sí el Mishet en Bahía Blanca en Bahía Blanca es más fuerte es más fuerte es una una enfermedad como para claro no 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 está buenísimo está buenísimo y bueno medio que vamos cerrando ya pasamos las 8 y qué otros qué otros deportes objetos u historias como para ir cerrando del museo la semana pasada este sábado que pasó se le hizo un homenaje a Carlito María Jiménez en Colón 80 con una producción de un documental de Raúl Papalardo otro de Villa Mitre otro de Villa de tiro pero él es fan de Villa Mitre vamos a hablar vamos a hablar con Papalardo Raúl Raúl trabajó mucho en ese documental y bueno y se presentó en Colón 80 y este bueno mucha de la información que la trabajamos con Raúl para volcarlo a ese documental en el museo del deporte está el cinturón de campeón argentino de Carlos María Jiménez y los guantes de esa pelea así que bueno nada fue muy emocionante muchísima gente yo vi algunas imágenes y sí que está hay una imagen que circuló bastante en las redes que está en el escenario está emocionado está las lágrimas nosotros también no lo dudo no lo dudo porque bueno Carlos es una una persona muy querible muy querible sí absolutamente y bueno y ese documental va a pasar a formar parte de de los archivos del museo como ya fue la otra producción que hizo sobre la pelota que es la historia del fútbol de la Liga del Sur de la Liga del Sur está genial entonces son documentos que uno va recolectando y importante no hablamos de las copas hay muchas copas hermosas para ir a verlas particularmente hay algunas que son bellísimas que son de tiro tiro con arma de tiro federal 1912 1920 1920 son increíbles que difícilmente se vuelvan a ver esas copas porque son de una calidad fantástica a la cual también le agradecemos a las instituciones por prestarlas al museo hay cosas que no sé si me llamamos de Juancito Spil que nos dejó muchas cosas de Pancho Hasen otro monstruo que fue en 2008 cuarto puesto junto a Manu si tal cual sigue jugando Pancho si está en Bahía Baja y la arregló por una temporada más ah bien hasta lo que le hice perfecto perfecto porque se quería retirar en Alem él también si por ahí ya sé es un amigo Cudi muy amigo lo quiere llevar para Alem ¿ustedes tienen algún objeto preferido entre tantas cosas? ¿alguno que pasan cada tante y miran seguido? ¿o no? a mí me encanta una pelota de básquet que en realidad es una pelota de fútbol porque antes no había unas pelotas de básquet y es una pelota de cuero del año 57 que se utilizó acá un partido de Bahía contra con Bahía que también es para verla la gente piensa que es de fútbol sí es de fútbol pero se utilizaba para básquet cuando las canchas eran abiertas claro tiraba el nero y tiraba soplaba el viento en Bahía así que es una de las cosas que más me gusta obviamente como me gustan los fierros hay un auto de carrera está la la Coupé Doge de Betty Palma que corrió en Millet y que corrió en turismo de carretera en los años 70 80 así que bueno esas son las cositas que más me interesan ¿y vos Claudio? la camiseta del Pato Tomás claro sí y cómo llegó al museo fue en un evento y donde estaba Lito Freya haciendo un homenaje y alguien se acercó y dijo yo tengo la camiseta del Pato Tomás de Olimpo entonces eso pasó a formar parte de cosas y bueno y eso si hay algún si los bahienses se quieren sentir orgullosos de algo tienen que ir al museo y mostrárselo a familiares amigos que vengan de afuera y recorrerlo y para estar en el centro porque ahí se nos ensancha el pecho y decir quien es quien cuando nos maten Guido Pela ahí la primera raqueta que usó Guido jugador que jugó en los Juegos Olímpicos en este año fue muy mal contra Cosriver que es un monstruo también pero participó y cumplió así que tenemos cosas de y de Álvarez que hizo un campeonato también espectacular en el Rugby 7 que volvió a los Juegos claro con un trike y del Che García que fue técnico de la selección nosotros los pusimos en nuestra portada como que eran obvio los 5 deportistas vallenses que estaban en Ríos hay mucho hay mucho porque nos estamos olvidando de miles de cosas pero vamos a ir o van a volver ustedes también y vamos a seguir metiéndonos con el deporte vallense a través del Museo del Deporte y con ustedes dos muchísimas gracias gracias a ustedes Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1